En los bares y las fondas En los bares y las fondas Me estás consumiendo, me estás malgastando Me estás desesperando y yo me arrodillo por vos Me estás confundiendo, me estás caminando Y estás resegando, ay, señor, mi corazón Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Tengo el alma escapada, la conciencia mareada Mi vida está tan cansada, ay, de buscar tu perdón Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar Es que me vengo bandeándome, estoy cayendo de tanto esperar Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Quiero ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Cielo bonito devuelve mi alma, cielito yo te pido otra oportunidad Cielito no me hundas, no me desmorones Cielito no me dejes sin saber la verdad Cielo bonito devuelve mi alma, cielito yo te pido otra oportunidad Cielo no me hundas, no me desmorones Cielito no me dejes sin saber la verdad Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo ¡Eh! ¡Eh! Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo ¡Gracias! Gracias